Y bueno amigos, si ustedes también quieren pasar de tener un contenedor simple y aburrido a un contenedor completamente personalizado con su logo y sus redes sociales con código QR te invito a que te quedes a ver el vídeo completo pero antes de que empieces a ver el vídeo completo te invito a que te suscribas a que lees clic al botoncito rojo que está aquí abajo ya que a mí me ayudaría bastante y te aseguro que los trucos y consejos que estaré subiendo a este canal y los que ya tengo te van a ayudar bastante para tu negocio así es que sin más que decirte te dejo con el vídeo que chau amigos como están el día de hoy les traigo un vídeo nuevo y va a tratar de cómo mejorar los empaques de sus alimentos para el delivery ya que muchas veces dejamos esto por un lado ya sea porque se nos pasó completamente o porque los empaques son muy caros de mandarse a hacer bueno al menos al principio cuando uno va iniciando en todo esto es demasiado caro pedir fletes de 500 o 1000 piezas que son los casi mínimo que se deben de pedir para que les puedan personalizar los empaques pero yo en este vídeo les voy a mostrar a cómo pueden personalizar sus empaques con muy poco dinero entramos a nuestro programa de edición favorito en este caso mío pues es photoshop como ya lo saben así es que vamos a entrar y vamos a hacer un archivo nuevo tamaño carta va a ser en tamaño carta el que vamos a imprimir y le damos en crear bueno el empaque que les voy a mostrar a hacer en este momento va a ser un empaque para hamburguesa pero les va a servir también si lo quieren para un contenedor de 8x8 primeramente las medidas que vamos a ocupar van a ser 27 cm que lo vemos en esta parte de aquí 27 x 5 cm de ancho ok ya que tengamos aquí hecho nuestro rectángulo vamos a agarrar esta herramienta que está aquí y vamos a contornear el rectángulo que dibujamos con las líneas guías vamos a hacer una capa nueva en esta parte de aquí vamos a agarrar nuestro bote de pintura y en esta parte de aquí vamos a elegir del color que queramos que sea nuestra etiqueta en mi caso va a ser un color naranja listo aquí está este va a ser el color que voy a elegir así que ahora voy a pintar esta parte de aquí listo ya que tengamos pintada esta área vamos a quitarle el contorno este con control más D de su teclado y listo ya que estemos aquí vamos a sacar el centro de este rectángulo pulsando control T de nuestro teclado ya que nos salga esto vamos a arrastrar otra línea guía en esta parte de aquí y presionamos enter para que se nos desmarque nuestro rectángulo ahora vamos a irnos en donde tengamos nuestro logo en png y lo vamos a arrastrar hasta nuestro programa bien ahora con shift y nuestro mouse vamos a girarlo y acomodarlo aquí en el centro vamos a hacerlo un poco más chico presionamos enter y lo acomodamos ahí en el centro ahora lo que vamos a hacer es de aquí de la parte del centro vamos a poner una guía de 5 centímetros para acá de arriba y 5 centímetros para abajo esto porque vamos a poner unos códigos QR y queden exactamente a un lado bueno les va a quedar a un lado del contenedor del chico del 8x8 les va a quedar un poco arriba pero no pasa nada se ve muy bien yo ya lo probé perfecto amigos ya que hayamos marcado nuestras líneas de 5 centímetros después del centro de cada lado vamos a ir por nuestros códigos QR y recuerden amigos que si ustedes no tienen todavía los códigos QR de su Instagram o de Facebook les voy a dejar en esta partecita de aquí de arriba les voy a dejar una tarjetita aquí arriba directamente al vídeo en donde ustedes lo pueden crear muy fácil y muy rápido y no van a tener ninguna complicación entonces vamos a pasar este primero que dice Instagram y lo vamos a colocar en esta parte de aquí presionamos shift y le damos para la parte de abajo en esta parte de aquí y ponemos justamente en la línea que pusimos de 5 centímetros hacia abajo del logo y ahora vamos a ponerle en la parte de abajo del código QR el símbolo este en PNG que ya lo tengo yo previamente guardado y lo voy a colocar aquí para que las personas nuestros clientes puedan distinguir pues que es de Instagram y se puedan meter o también se lo puse en texto para si nuestro cliente no tiene para lectura de código QR lo pueda simplemente textear en Instagram y puede ingresar a nuestra página y bueno ya terminamos con la parte de aquí de abajo vamos a hacer lo mismito que hicimos aquí pero acá arriba con el de Facebook ok y como ven amigos aquí ya la tengo terminada así que ahora vamos a proceder a borrar las líneas guías nos vamos a vista y borrar guías listo y ahora nos vamos aquí a esta parte de aquí vamos a presionar nuestra primer capa y con shift vamos a presionar la última damos clic en botón secundario combinar capas y bueno amigos como ven aquí ya nos quedó completamente combinada nuestra etiqueta así que ahora vamos a presionar alt y shift de nuestro teclado y movemos hacia un lado para duplicarla listo ya que la hayamos duplicado vamos a repetir el proceso nuevamente hasta llenar nuestra hoja tamaño carta y bueno amigos fueron cuatro etiquetas las que nos cupieron en una hoja tamaño carta ahora solamente guardamos como guardar en ordenador aquí presionamos esto y le ponemos en formato jpg nos vamos a este equipo y yo lo voy a guardar en empaque 1 le ponemos el nombre que quedáramos y guardar ya solamente de aquí vamos a imprimirlo y nos vamos al siguiente paso y listo amigos como ven aquí ya tengo nuestra hoja completamente impresa y ahora como lo hacemos en cada vídeo es tomar nuestra regla y nuestro cúter para cortar cada uno de nuestras etiquetas y listo amigos como ven aquí ya tenemos nuestras etiquetas completamente cortadas y ahora lo que vamos a usar es una cinta doble cara como esta que vemos aquí lo que vamos a hacer con ella es cortar un pedazo y ponérsela en esta parte de aquí y en esta parte de aquí de abajo para dejar lista nuestra etiqueta y ponérsela en el contenedor y bueno amigos como ven ya les puse la cinta doble cara a todas las etiquetas por la parte de atrás esto yo lo hago por practicidad ya que estas las vamos a usar para sellar nuestro empaque ya que lo tengamos listo podemos usar cinta también de esta normal sin ningún problema nada más que esto va a ser un poco menos práctico al momento de que tengamos listo nuestro pedido y ponérselas a nuestras cajas va a ser un poco más tardado pero si ustedes se acoplan mejor con la cinta esto pues la verdad si les va a salir un poco más barato pero si quieren invertirle un poquito más y comprar la cinta doble cara se las recomiendo porque ya queda completamente listo ya solamente vamos a tomar nuestro empaque como este que vemos aquí y ya que le hayamos metido nosotros nuestro alimento aquí adentro va a funcionar de dos formas esta etiqueta va a servir para presentación y aparte va a servir como sello de garantía porque ya al pegarlo solamente rompiéndolo van a poder abrir así que sus clientes van a estar con la seguridad de que su paquete no fue manipulado durante el viaje ni nada por el estilo sino que así como salió de su negocio les va a llegar a su casa así que bueno vamos a hacer una prueba aquí vamos a hacer de cuenta que este es el alimento que vamos a mandar solamente lo sellamos a esta parte de aquí vamos a quitarle la cinta y a esta otra parte de aquí de atrás listo ya que hayamos despegado las de los dos extremos y hayamos echado nuestro alimento vamos a ponerlo en esta parte de aquí de arriba y vamos a pegar en los dos extremos y como ven amigos este ya sería el resultado final para cuando les salga el pedido solamente le pongan la etiqueta esta y queda completamente listo para que se lo lleven a sus clientes y pues bueno amigos espero haberlos ayudado con este video que lo puedan poner en práctica para que su negocio se vea aún más presentable y sus clientes se lleven una muy buena impresión así es que pues amigos ya saben que les agradecería mucho si me dejan un pulgar arriba y que por favor se suscriban le den clic a este botoncito rojo que está aquí abajo ya que para mí sería de mucha pero mucha ayuda y a mí me motivaría aún más en seguir subiendo contenido de este tipo y pues amigos sin más que decir nos vemos hasta la próxima